Muy buenas noches, bienvenidos, estamos muy felices de participar en este espacio. Por primera vez, Seguridad Superior organiza un webinar especializado en seguridad. Es un espacio que nos habían pedido ustedes, nuestros amigos, nuestros clientes, los usuarios de nuestro servicio. Y hoy empezamos con pie derecho, hablando pues de los temas fundamentales de seguridad que aquejan al país y las recomendaciones, consejos y conocimientos que una compañía como Seguridad Superior puede ofrecer al VENTAD. Y pues para esta primera vez tenemos un invitado de lujo, el colonel Eduardo Uribe, experto en seguridad, certificado para atención de la seguridad privada. Y queremos con él compartir pues algunos minutos de conocimiento experto y de aporte que Eduardo nos pudiera brindar para compartir con nuestra audiencia. Eduardo, bienvenido. Javier, muchísimas gracias por este espacio y qué alegría poder compartir los conocimientos con todos ustedes. Bueno, comencemos. Eduardo, esta es una época en la que en las noticias, en las redes sociales, en las calles, en las conversaciones, un tema latente es la inseguridad. Estamos viviendo un momento que, digamos, a todos nos asusta un poco sentir que hay unas condiciones difíciles en materia de seguridad. Usted es un hombre experto, un hombre de años en este tema. ¿Sí estamos viviendo un momento álgido comparado con otras épocas? ¿O es un tema de medios y de noticias y de mucho acceso a información? ¿Cuál es la realidad? Bueno, la inseguridad siempre está presente de alguna u otra forma. Actualmente estamos viviendo una incertidumbre económica. Esto refleja directamente los programas sociales que pueda contar el país. Por lo tanto, hay menos inversión extranjera, hay menos inversión en programas sociales, se presenta tendencia al desempleo, hay desplazamiento de comunidades, de poblaciones vulnerables, en busca de unas mejores condiciones de vida. Esto impacta directamente en las ciudades, en sus entornos, y aquellos espacios tranquilos tienden a desaparecer por la presencia de estos fenómenos. Por supuesto, ese es un tema que afecta a las ciudades del mundo, yo creo, y definitivamente las ciudades colombianas también son víctimas de este tema. Bueno, hablábamos de los retos que se presentan por estas situaciones sociales, y digamos las autoridades, la policía naturalmente, es como el ente encargado de generar la mayor mitigación al impacto que la delincuencia pudiera hacer. Pero, ¿cómo es esa articulación entre la seguridad privada y las autoridades? ¿Y cuáles son las cifras que hacen que el impacto sea cada vez mayor en esta época? Bueno, las últimas cifras, o durante los primeros cuatro meses del presente año, la inseguridad en los diferentes tipos de delitos, ha aumentado en un 17% comparado con el mismo periodo del año pasado. Siendo el año pasado, hasta ahora, el año con mayor índice de delincuencias durante los últimos 10 años en el país. Esto según, obviamente, indicadores del Ministerio de Defensa. Es importante la articulación entre las empresas de vigilancia y las autoridades competentes, todas las autoridades competentes. Es por eso que existen planes que nacen de las mismas instituciones del Estado, a través de la fuerza pública, donde las empresas de vigilancia y la Policía Nacional generan planes en las diferentes ciudades de acuerdo a la condición y situación de inseguridad de cada país y los riesgos que se encuentren asociados a esas comunidades, que pueden ser diferentes, pero que son tratables desde todo punto de vista. Igualmente, las empresas de vigilancia aportan muchísimo conocimiento y experiencia, entrenamiento para los vigilantes, especialmente en el tema de la prevención del delito. Y esto es importante, porque finalmente hay que trabajar sobre prevenir y prevenir es mejor que curar. Por supuesto. Estos equipos de vigilancia los vemos en todo lado, en el centro comercial, cuando salimos a hacer unas compras el fin de semana, en la universidad, en todas las instituciones. Pero digamos que un punto neurálgico es el sector residencial. En las grandes ciudades, los apartamentos, los conjuntos residenciales, los grandes edificios, sí o sí tienen un servicio de vigilancia. ¿Cómo es el tema de la inseguridad afectando específicamente el sector residencial? ¿Qué nos puede decir de esa situación? Bueno, el sector residencial es muy llamativo para el delito, porque finalmente todas las personas, los seres humanos, encontramos en nuestro hogar como el sitio más seguro, nos sentimos más seguros en nuestro hogar. Y tenemos la tendencia a guardar los principales activos, no solamente dinero, joyas, colecciones de relojes, equipos electrónicos, porque creemos que es el sitio más seguro. Eso lo hace llamativo al sector delvencial. Entonces, es importante que los esquemas de seguridad cumplan con una función principal de control en los accesos y en la parte perimetral y en las zonas comunes, de tal manera que permitan la convivencia y el control de todo lo que se mueve en esos escenarios para que el delito no llegue a las zonas privadas donde usted guarda todo lo suyo como medida de seguridad, porque siente que es el lugar más seguro para usted y para su familia. Por supuesto, ese es el espacio en donde todos tenemos nuestros objetos de valor, información valiosa, los dispositivos electrónicos que hoy tanto cuidamos. Pero la pregunta es, ¿cómo los delincuentes logran el ingreso primero a esa copropiedad? ¿Cómo entran al conjunto residencial? ¿Cómo entran al edificio? Y luego al apartamento. ¿Cuáles son las modalidades delincuenciales que más atacan al sector residencial? Bueno, hoy en día la modalidad es la intrusión a través de los controles de acceso en las porterías, en las recepciones y muy secundariamente por la parte perimetral. En los controles de acceso o en las porterías pasa mucho lo que comúnmente se llama el trencito. Hay residentes que de muy buena fe piensan que las personas que se encuentran en el entorno también conviven en esa misma unidad. Y a veces no, no las conocemos, les permitimos el acceso y ellos terminan llegando a las unidades residenciales a cometer el delito. Es importante que las personas tengan en sus copropiedades sistemas de seguridad que generan algún tipo de señal o de alarma para que puedan detectar cualquier acceso a su parte privada. Y aquí es importante recordar el tema de las personas que nos acompañan en nuestro entorno. Bueno, cuando ustedes trabajan en una empresa para contratar a una persona, hacen un proceso de selección, hacen un estudio de confiabilidad donde incluyen visita domiciliaria y algunos análisis bancarios y otros documentos. Pero muchas personas contratan a las empleadas de servicio doméstico sin hacer ningún tipo de proceso de selección, simplemente por una recomendación y están llevando a sus propios hogares a personas que no conocen en profundidad y podrían generar algún tipo de inconveniente a la seguridad de su entorno familiar. Seguramente pasa mucho. Y también sabemos de modalidades delincuenciales que recurren al engaño, a la falsa información. Eso de llamar y decir, alguien está pasando por un serio problema, entregue las cosas. ¿Cómo funciona esa modalidad delictiva? Existe una modalidad que es la llamada millonaria, donde los delincuentes utilizando información propia de los ciudadanos los ubican para poder robarles sus pertenencias. Esto se ha crecido de una manera increíble, porque ya no es solamente a través de una llamada, sino a través de mensajes, de correo electrónico y de texto, donde les plantean algunas situaciones que pueden estar viviendo sus familiares muy delicadas y que generan a veces credibilidad, por lo que usted actúa rápidamente a entregar pertenencias, a entregar dinero. Y en estos casos, la recomendación es, cada vez que llegue una llamada de esas, no. Primero, verificar por todos los medios si sí es real antes de avanzar en cualquiera de esas peticiones de los delincuentes. De acuerdo, sabemos que pasa mucho. Un componente fundamental, por supuesto, en este tema de la seguridad residencial es el guarda de seguridad, el vigilante, que está en la puerta, que está en los controles de acceso, en la puerta vehicular, o a veces haciendo unos recorridos. Los que trabajamos en seguridad pensamos que a veces se subestima un poco el papel de estas personas, de estos profesionales de la seguridad, porque creemos que simplemente están ahí, que están en ese lugar, pero no tenemos mucha claridad de qué es lo que están haciendo. ¿Cuál es ese ejercicio profesional de 12 horas que un guarda hace en la copropiedad, en un edificio, en un conjunto residencial? ¿Realmente qué está haciendo él ahí? Bueno, el guarda es una persona que se encuentra ubicada en ese sitio para la prevención del delito. Y su presencia ahí obedece a un diagnóstico o a un estudio de seguridad física, que indica que para controlar un punto debe haber un sistema de seguridad. Por eso el guarda se encuentra ahí cumpliendo con una serie de procedimientos y protocolos para garantizar que la seguridad de sus bienes, de sus vidas, de sus principales activos, no tenga ninguna consecuencia negativa. Menciona, coronel, protocolos y procesos. Creo que ahí viene la fuerza de la empresa de seguridad privada que está detrás de ese guarda. ¿Cuál es el perfil de las personas, de los profesionales que diseñan esos protocolos y esos procesos para que todo un dispositivo funcione adecuadamente? Bueno, la seguridad integral está conformada por cuatro pilares básicos, que es la seguridad física, la seguridad humana, la seguridad electrónica y la seguridad procedimental. Unidos estos cuatro elementos es lo que llamamos la seguridad integral, la combinación de ellos. Pero todo esto nace, como dije anteriormente, de un estudio de seguridad física que me indica a mí en estos puntos, en estas porterías, en estas recepciones, en estas zonas comunes de la copropiedad, ¿qué es lo que necesito para garantizar la seguridad, la convivencia y generar espacios tranquilos? Entonces, ahí es donde analizamos los tipos de riesgos asociados a las copropiedades y podemos determinar qué tipo de procedimiento, qué tipo de control se requiere, si se requiere más vigilancia humana que electrónica, pero que nos permita garantizar la tranquilidad de las personas. Bueno, entonces, el entorno ya sentimos que está cubierto vía los procesos, protocolos que la empresa de seguridad montó, la infraestructura que se monte en conjunto con la copropiedad, el perímetro está cubierto, los controles de acceso están cubiertos. Pero vamos un poco más cercano, más cerca a la familia, a esa, digamos, unidad de grupo de personas que tenemos que proteger. ¿Qué puede hacer esa familia, el padre de familia, la señora, la familia, los hijos, para proteger ese espacio íntimo, para que la delincuencia no llegue hasta donde ellos están? Bueno, una vez protegidos ya los controles de acceso, perímetro y las zonas comunes, en las unidades residenciales donde se encuentra su núcleo familiar, se pueden tomar algunas medidas de seguridad sencillas, y los invitamos a que las tomen porque finalmente, como dijimos al principio, es donde usted guarda lo más importante. Hoy en día, hay sistemas con puertas de seguridad que permiten controlar el ingreso y la intrusión de las personas. Existen sistemas de alarmas que pueden detectar algún tipo de movimiento sospechoso dentro de las copropiedades, dentro de las unidades residenciales, y al mismo tiempo, ya videovigilancia a través, inclusive, de su propio celular, donde usted recibe una señal y usted verifica qué es lo que puede estar sucediendo en su núcleo familiar. Inclusive, no solamente en temas relacionados con seguridad, sino con otros como un posible incendio, o cualquier situación que se presente, sísmica dentro de la copropiedad. También se pueden atender, no solamente los temas de seguridad física, sino de emergencias. Bueno, de acuerdo, y cada vez vemos que estos dispositivos son de más fácil acceso, bajo costo, fácil instalación, y que los encontramos realmente en cualquier parte. Así que, las familias sí podemos tener a nuestro acceso dispositivos que ayuden con la seguridad de nuestros hogares. Tengo un grupo muy importante de personas que están viendo este webinar, que son los administradores de propiedad horizontal. Estas personas que son los responsables de una gran cantidad de cosas a nivel de la propiedad horizontal, una de ellas, la seguridad, que es donde incluso invierten la mayor parte del presupuesto que les es asignado. Entonces, coronel, no podemos despedirnos sin que a estas personas, a los administradores de propiedad horizontal, les demos los tres consejos claves. ¿Cuáles son los consejos claves para que este administrador ayude efectivamente a que la seguridad de la propiedad horizontal que la administra esté mejor? Bueno, el primero es recordarles a todos que la seguridad es un compromiso de todos. La comunidad debe ser partícipe en las decisiones y en las actividades que se hagan relacionadas con los temas de la seguridad dentro de la copropiedad. Es importante adelantar campañas preventivas de seguridad de manera constante. Hay que crear esa cultura de seguridad para que todos nos protejamos, no solamente a nosotros, nuestras familias, sino a toda la comunidad en general. El segundo es recordarles que contraten empresas de vigilancia y seguridad privada que se encuentren debidamente avaladas por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, pero que también tengan una infraestructura física y económica que permita generar respaldo a la copropiedad en todas esas necesidades de seguridad. Y la tercera, teniendo en cuenta que el principal objetivo es la protección de nuestras vidas y nuestros bienes, utilizar todos los sistemas que se encuentran disponibles para eso. Sistemas de seguridad electrónica para controlar los accesos, los perímetros, procedimientos, protocolos y consignas, todo esto asociado y funcionando de una sola forma, seguramente vamos a cumplir con nuestro objetivo principal. Buenísimo. Bueno, pues agradecerle Eduardo por su presencia, su aporte, muy valioso este conocimiento experto, compartido de una manera sencilla, agradable con toda nuestra audiencia y pues no me queda más sino agradecer a las personas que nos están acompañando en este webinar que habló de la seguridad privada sobre todo enfocada en el sector residencial. Un agradecimiento a todos los que nos decidieron ver hoy una invitación a que compartan este contenido. Se trata de que la seguridad es un tema que a todos nos corresponde atender y que pudiéramos aportar compartiendo este tipo de contenidos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con la gente cercana. Próximamente nos estaremos invitando a nuevos espacios como este. por favor estén pendientes de nuestras redes sociales, de las comunicaciones vía correo electrónico. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.